Hace muchos años que no estaban viniendo tan buenas las frutas como vienen ahora. Los duraznos, por ejemplo, vinieron muy buenos, las ciruelas, los ananás, y están teniendo bastante buen precio. A comparación del año pasado, no es mucho el aumento que hubo. ¿Aproximadamente de cuánto es este incremento? Ni un 10% no habrá subido. En la calle se está vendiendo 40 pesos, 35 pesos el kilo de duraznos, de ciruela. Los ananás se están vendiendo a 50 pesos, 60 la unidad, depende del tamaño. Y después los ananás grandes, sí, 80 pesos. Las manzanas, por ejemplo, sí, ese tuvo un gran aumento a comparación del año pasado. Se está vendiendo 50 y 60 pesos en la calle. Ahora, estamos a dos semanas de la noche buena. ¿Estos precios ya permanecerán o siempre antes de las fiestas hay una suba nuevamente? Y va a tener una variación. Yo calculo que un 20% o 30% va a subir. Más que nada por la escasez que hay en esos días. Hay demasiada demanda y falta mercadería. ¿En este momento hay todo? En este momento hay todo. ¿Aproximadamente una ensalada de fruta para una familia? ¿De cuánto tendríamos que estar hablando? Y una ensaladita completa, 20 litros, calculable de 200 pesos. Bien completa. Igualmente, ¿sigue conveniendo venir al mercado, juntarse un par de familias y comprar al por mayor? Y sí, conviene juntarse un par de amigos, familia, vecinos y compran un cajón de cada uno y van a andar mejor. Por ejemplo, el durazno, el cajón, 395. Ciruela, el cajón, 395. ¿Cuántos kilos trae cada cajón aproximadamente? 18 y 19 kilos de fruta. Por ejemplo, la ciruela trae 19 y 20. Trae más cantidad porque es más chico. Y el durazno y pelón, todo 18 y 19 kilos. ¿El kiwi, por ejemplo? El kiwi, el cajón así de 10 kilos, vale 700 pesos. Después tenés Damasco, sale el cajón de 15 kilos, 300 pesos. Cajón de ananá, solo por esta semana, 14 unidades, 420 pesos.